El presidente paraguayo Horacio Cártez señaló que comparte con Rousseff su gran preocupación por combatir la miseria. Prometió a su homóloga brasileña demostrar con hechos que Brasil y Paraguay sí pueden trabajar en conjunto. Y le quiero retribuir hablando lo menos posible, demostrándoles con gestos y hechos diarios que este gran sueño de poder trabajar en conjunto es realizable. Que insistamos con estas oportunidades que nos ha dado tantas reuniones en breve plazo. Que trabajen los ministros, que aceleren su trabajo y que nos den el menor trabajo posible, porque yo quiero que los presidentes de Brasil y Paraguay les llamará la atención cuando sea necesario.